¡Buenos días! ¡Otra semana! ¡Otra semana! ¡Vamos a hacer solfeo! ¡Venga! ¡Aula de trabajo! ¡Aquí estamos! ¡Solfeo! Bueno, pues nada, vamos a repasar desde la 35. Llegamos hasta la 48, si no recuerdo mal. Hicimos varias 48, que hay varias 48 en el libro. Y a ver si llegamos a la 55, no lo creo, porque hay mucho trabajo que hacer con los intervalos. Pero bueno, de hecho creo que aquí ahora mismo casi no nos importa mucho el tema rítmico, así que no voy a poner el metrónomo. Vamos a hacer directamente, cantar, siguiendo las figuras rítmicas que nos impongan la lección, pero sin agobios, hay que pararse. Uno se para, un momento. Vale, ya está. Vale, 36. Aquí hay cosas divertidas. Do, sol, la, re, mi, si, do, fa, sol, re, mi, la, sol, re, do, fa, mi, si, la, re, do, sol, fa, si, do. Vale, 37. Ay, hoy no he comprobado que todo suene. Bueno, me imagino que todo suena ya, ¿eh? Esto ya no es... Últimamente esto ya no está siendo... En principio siempre que aquí en el programa me dice que suena, pues suena, así que ya está. Venga, la 37. Do, sol, fa, mi, si, la, sol, re, do, si, fa, mi, re, sol, la, si, mi, fa, sol, do, si, do. Vale. Vale, vamos a la 38. Si, fa, mi, si, la, mi, re, fa, mi, la, si, mi, fa, si, do. Vale, bien, 39. Vale. Do, mi, sol, do, sol. Vale, aquí sí que pondremos metrónomos. Venga. Vamos allá. Y... Do, mi, sol, do, sol. Sol, si, re, re, sol. Re, fa, la, re, la. La, do, mi, mi, la. Mi, sol, si, mi, si. Si, re, fa, fa, si. Do, do, fa, fa, si, si, mi. La, la, re, re, sol, sol, do. Vale, 40. Sol, ay, ya me estoy quedando abajo. Ah, sí. Está el micro ahí en medio. Me está... Sol, sol, fa. Ay. Sol, fa. Oh. Sol, fa, mi, sol, mi, do, fa, la, sol, mi. Re, fa, mi, sol, la, si, do, re, si. Re, la, re, si, la, sol, do, re. Re, la, re, si, la, sol, do, re, do, fa. La, si, do, sol, fa, mi, sol, sol, do. Otra vez. Sol, sol, fa, mi, sol, mi, do, fa, la, sol, mi. Re, fa, mi, sol, la, si, do, re, si. Re, la, re. Re, la, re, si, la, sol. Sol, do, re, do, fa, la, si, do, sol, fa, mi, sol, sol, do. Otra vez. Sol, fa, mi, sol, mi, do, fa, la, sol, mi. Re, fa, mi, sol, la, si, do, re, si. Re, la, re, si, la, sol, do, re, do, fa, la, si, do, sol, fa, mi, sol, sol, do. Un, dos. ¡Ah, qué rápido va! Mi, do, mi, sol, do, sol, mi, sol, do, mi, sol, do. La, re, re, la, sol, mi, do, mi, la, do, la, mi, la, do, mi, si, re, do, la, sol, si, si, mi, fa, mi, re, la, sol, fa, do, si, sol, re, do, la, mi, re, si, la, sol, mi, sol, fa, si, do. Vale, 42. Y ya lo estoy afinando, ¿eh? Venga, vamos allá. Y do, mi, sol, do, si, do, re, si, re, sol, fa, sol, la, re, re, fa, sol, la, re, mi, fa, sol, mi, sol, do, mi, si, do, re, do, si, la, si, do, la. Si, re, sol, si, la, si, do, la, si, sol, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, do, re, fa, la, re, do, si, re, do, sol, do. Otra vez. Otra vez. Y. La, re, mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi, sol, do, la, re, la, re. Ay, qué rayada de metrónomo, tío. Un momento. Do, mi, sol, do, si, do, re, si, re, sol, fa, sol, la, re. Vale. Vale. Venga, vamos a ello. Do, mi, sol, do, do, mi, sol, do, si, do, re, si, re, sol, fa, sol, la, re, mi, fa, sol, mi, sol, do, mi, si, do, re, do, si, la, si, do, la, si, re, sol, si, la, si, do, la, si, sol, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, do, re, fa, la, re, do, si, re, do, sol, do. Yeah. 43. Me ha quedado un poco grave. Do, re, mi, fa, mi, fa, sol, la, do, la, do, la, do, la, do, re, mi, fa, sol, fa, sol, la, si, re, si, re, si, re, re, si, re, mi, fa, sol, la, sol, la, si, do, mi, do, mi, 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 do, mi, fa, sol, la, si, la, si, do, re, fa, re, fa, fa, re, fa, re, fa. Sol, la, do, 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 re, mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol Re, do, si, la, si, la, sol, fa, re, fa, re, ra, fa, re Do, si, la, sol, la, sol, fa, mi, do, mi, do, do, mi, do Si la sol fa sol fa mi re si re si re si la sol fa mi fa mi re do la do la la do la sol fa mi re mi re do si sol si sol sol si do Do, 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 la, do, la, sol, fa, mi, re, si, la, sol, fa, mi, do, si, la, sol, fa, re, do, si, la, sol, mi, 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 re, do Re, mi, mi, sol, la, si, do, re, fa, sol, la, si, do, mi, fa, sol, la, si, re, mi, fa, sol, la, do, re, re, mi, fa, sol, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, do, do. Un, dos, venga, cuarenta y cinco. Vamos a parar mi trónoma ahora, porque esto sobre todo es el tema de los intervalos. Do, la, do, la, si, re, mi, do, re, fa, sol, mi, re, fa, mi, do, si, re, do, la, sol, si, do. Vale. Do, la, sol, fa, mi, do, si, la, sol, mi, re, do, re, re, fa, fa, re, fa, re, ¡ay! Ahora otra vez, otra vez, otra vez. Do, la, sol, fa, mi, do, si, la, sol, mi, re, do, re, fa, sol, la, si, re, fa, sol, la, si, re, mi, fa, sol, si, do, re, do. Do, la, sol, fa, mi, do, si, la, sol, mi, re, do, re, fa, sol, la, si, re, fa, sol, la, si, re, mi, fa, sol, si, do, re, do. Do, do, la, sol, fa, mi, do, si, la, sol, mi, re, do, re, fa, sol, la, si, re, mi, fa, sol, si, do, re, do. Vale. Si, si, sol, si, sol, fa, mi, do, si, la, fa, mi, re, mi, fa, la, si, do, mi, fa, sol, si, do. Si, sol, fa, mi Si, sol, fa, mi Do, si, la, fa, mi, re Mi, fa Mi, fa, la, si, do Mi, fa, sol, si, do Bueno, 48 Do, do, mi, do, do Mi, do, si, re, si, re Fa, re, do Mi, do, mi, sol, mi, re Fa, re, do Mi, do, si, si Re, si, la, do, la, si Mi, mi, si, mi Si, mi, si, do La, mi, fa, re, fa, sol Mi, sol, fa, re, si, do Vale, todas estas que son 48 48 y las siguientes 48 Voy a hacerlas una detrás de otra Para tratar de evitar tanto como sea posible memorizarlas ¿Vale? Venga Do, mi, do Vale Do, mi, do, si, re, si Re, fa, re Do, mi, do, mi, sol, mi Re, fa, re Do, mi, do, si Si, re, si La, do, la Si, mi, si Do, la, mi Fa, re, fa Sol, mi, sol Fa, re, si Fa, re, si Vale, la 48 Do, do Do, mi, do Do, mi Do, si, re Si, re, fa Re, do, mi Do, mi, sol Mi, re, fa Re, do, mi Do, si Si, re Si, la, do La, si, mi Mi, si, do, la Mi, fa, re Fa, sol, mi Sol, fa, re Si, do Vale Do Mi, do Do Mi, do, si Re, si, re Fa, re, do Mi, do, mi Sol, mi, re Fa, re, do Mi, do, si Si, re, si Si, re, si La, do La, si Mi, si, do La, mi Fa Re, fa Sol Mi, sol Fa Re, si, do Vale, 48 Do, mi, do Si, re, si Re, fa Re Do, mi, do Mi, sol Mi Re, fa Re Do, mi, do Si, si, re, si La, do La, si, re Si, mi, si Do, la Mi Fa, re, fa Sol, mi, sol Fa, re, si Do Vale Do Do I Do, mi, do Si, re, si Re, fa Re Do, mi, do Mi, sol, mi Re, fa, re Do, mi, do Si Si, re, si La, do La Si, mi, si Do, la Mi Fa, re, fa Sol, mi, sol Fa, re, si, sol Vale Fa, re, si, sol ¿He hecho? Fa, re, si, sol Hala Vuelve a hacer esto, Jordi Un, do Vamos a ver el metronomo y todo Do, mi, do Si, re, si Re, fa, re Do, mi, do Mi, sol, mi Re, fa, re Do, mi, do Si Si, re, si La, do, la Si, mi, si Do, la, mi Fa, re, fa Sol, mi, sol Fa, re, mi Re, si, do Fa, re, si, do Si, ¿no? Fa, re Fa, re, si, do Vale, bueno, va La, g La, g La, g esta Y Do, mi Do, mi A verá Do, mi Do, si, re Si, re Fa Re, do, mi Do, mi, sol Mi, re, fa Re, do, mi Do, si Si, re Si, la, do La, si, mi Si, do, la, mi, fa, re Fa, sol, mi Sol, fa, re, si, do Vale, bueno, ya llegamos a la 49 Y esta no De hecho Las 48 sí que las hicimos No sé si todas, pero algunas sí La 49, intervalos y séptima ¡A por ellas! Vamos a intentar hacerlo con Con metrónomo Pero vamos a dejarlo en 200 Venga, 200 de tempo Do, la, la, sol Fa, mi, re, do Si, la La, si, la Mal, vamos mal La, sol, fa, mi, re, do Si, la, sol Si, la, sol Fa, mi, re, do Do, si, la Do, si, la, sol, fa, mi, re Do, si Re, do, si, la, sol, fa, mi, re Do Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re Re, do, si, la, sol, fa, mi, re Do Do, si, la, sol, fa, mi, re Do Do, si, la, sol, fa, mi, re, do Do, si, la, sol, fa, mi, re, do Bueno, vale Vamos a hacer la 50 Venga Con metrónomo a 200 A todo trapo, tú Vamos allá Si, si Si, la, si, la, si, la Este valor es séptima Menor Ascendente Vamos allá Si, la, sol, fa, mi, re, do 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 Si, do Fa, sol, la, si Si, no Si Fa, sol, la, si, do, re, mi Fa, si, fa No, mi, fa Fa, sol, la, si, do, re, mi Fa, sol, la Sol, la, buf Fa, sol, la, si, do, re, mi Fa, sol, la, si, do, re Mi, fa, sol, la, si, do Re, mi, fa Sol, la, si, do, re, mi Fa, sol, la, si, do, re Do, si, do Es curioso, ¿eh? Cuando entiendes el mecanismo, la progresión Ya, es como si Sale, es como si lo supieras, ¿no? Y no, es un poco de trampa, ¿eh? Pero bueno, son ejercicios que te preparan Que te dan pistas Vale Vamos a hacerla otra vez, ¿eh? Igualmente vamos a hacerla otra vez A 50 Sí, porque ahora ves, ya no me acuerdo la progresión Ahora me voy a equivocar Si, la, ¿no? Sí, si, la, sol, fa Mi, re, do Si, la, sol Fa, mi, re Do, si, la, sol, fa Mi, re, do Si, la, sol, fa Mi, re, do Si, la, sol Fa, mi, re Do, si, do Fa, sol, la, si Do, re, mi Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, do. ¡Ay, qué sueño! El sueño que da el frío. Vamos a intentar hacer la 51, venga. Do, ay, y además me vengo abajo. Do, si, do, si, eso. Séptima mayor, intervalo, intervalo de séptima mayor entre do y si. Do, si, do, si, venga, vamos a ello, va. Metrónomo, ah, ¿dónde está el metrónomo? Lo, si, do, re, mi, re, mi, re, mi, fa, sol, fa, no. He cantado un fa pero bajo, ¿no? ¡No! Agua. Concentración. Concentración. De hecho, mira, metrónomo fuera, momento, vamos a hacerlo. Do, do, si, do, re, mi, re, mi, re, mi, fa, sol. Fa, sol, fa, sol, fa, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re. Do, si, 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 do Mi, re, mi, fa, sol, fa, fa, mi, re, mi, re, mi, re, do, si, do, si, do, si, no, do, si, do, si, do. Qué curioso este intervalo, ¿eh? Si, do, vamos a hacerlo bonito. Si, do, más. Si, no se puede hacer más. Si, do, si, 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 do, si, do. Bueno, bien, bien. Vamos a hacer otra vez la 50. Vamos a hacer otra vez la 50, sí. Si, venga. Si, la, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, do. Re, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, do, fa, sol, la, si, do, re, mi, 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 fa, sol, la, si, do, re, do, si, do. fíjate que yo estoy trabajando estas piezas pero no estoy tengo muy claro que lo importante en estas piezas lo que estás trabajando son los intervalos los saltos, ¿no? de aquí a aquí de aquí a aquí más que la parte rítmica de que hay negras, blancas que eso está ya y que se sigue trabajando aquí sobre todo a mí lo que me lo que me toca trabajar es ese salto de intervalos, entonces puedo tomarme la licencia de no tener que estar con el metrónomo tan, ¿no? a piñón, ¿no? puedo ir bueno, puedo tomar esa licencia de ir mirando lo que son los intervalos y se trata de eso cuando uno está aprendiendo también, ¿no? reconocer qué es lo que te aporta esta lección la lección que es que vayas a trabajar y eso puedes decir, bueno, pues si lo que me aporta es esto, lo puedo trabajar así, así y tampoco es tampoco es grave si en un momento dado pues trabajo estas lecciones sin respetar tanto el tempo, ¿no? el tema rítmico, ¿no? que aún así, fijaos que dibujo, ¿eh? el dos tiempos un tiempo, un tiempo dos tiempos lo intento dibujar, ¿eh? la voy a hacer otra vez para que se vea pero vamos que si 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 las veis si la sol fa mi re ahora freno ahora freno porque es como vale, esto lo acelero porque ya lo tengo claro este intervalo dudo me freno un momento de fa mi esto como es me freno y lo calculo un poco a ver con la intención finalmente de llegar a cantar la 240 de metrónomo por supuesto sin dudas si si ves, yo ahora empiezo esto y si en la no lo encuentro de entrada si la si la claro si la sol fa mi re do 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 si do y me sirve también pararme para confirmar con el piano lo he hecho bien lo he hecho bien que es lo más importante do fa sol la si fa son la este tiene narices también fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re si do re do si do claro como esto sigue un patrón ¿no? hago una escala ascendente ¿no? por decirla así es como una escala esto ¿no? hago las notas seguidas fa sol la si do re y hago el intervalo hacia abajo mi fa sol la si do y es una escala de seis notas ¿no? pues claro el patrón es fácil a la que encuentras esta nota todo lo demás te lleva ya encuentras esta nota todo lo demás te lleva vale muy bien muy bien muy bien 51 otra vez do do si do re mi re mi re mi fa sol fa sol fa sol estaba haciendo una octava ¿eh? aquí ahora estaba cantando como una octava como si este sol fuera un fa fa sol fa sol fa y por eso y esto el piano me lo ha dicho claro es que por eso hay que ir mirando esto fa sol fa mi re mi re mi re do si do si si do si do y además eso me confirma que todavía estos fallos me confirman que todavía no la estoy haciendo de memoria y eso está bien porque estoy trabajando los intervalos una vez más la 51 do si do re mi re mi re mi fa sol fa sol fa sol fa sol fa fa sol fa mi re mi re mi re do si do si do si do estos dos son los intervalos que más me despistan venga venga la 52 la 52 esta también se ve hay la vale la si la si do si no la si do si si la la si do si do re mi re mi fa mi re do si la si do esta está interesante también eh la si do si do re mi re mi fa mi re do re do si la si do vale 53 intervalos de octava nos ponemos con ellos ya o nos quedamos 53 es esto 54 55 hay un montón de 55 y ya llegamos a la 56 que es donde yo empecé el libro en su momento erróneamente erróneamente si lo reconozco yo creo que no vamos a hacer los intervalos de octavas hoy nada vamos a seguir con sextas quintas, sextas y séptimas si vamos a volver a hacer los intervalos de séptima todo todo lo que es intervalo de séptima desde la 49 hasta la 52 es que apenas es nada y los siete de séptimas son muy chungos eh es aquí yo creo que el libro debería incidir más en trabajar las séptimas debería haber más ejercicios para trabajar las séptimas estos intervalos tan grandes no sé es una opinión bueno do la si do bueno vamos a ver vamos a poner vamos a hacerlo ¿lo hace un geometrón o qué? no vamos a hacer un geometrón vamos a seguir trabajando son intervalos venga la la sol mi re do la sol fa mi re do si la sol si la sol fa mi re do mi re do si la sol mi re do do si la sol fa mi re do si si la sol fa mi re do 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 si la sol fa mi re Re, mi, fa, sol, la, si, do. Sí, sí, eh. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, do. Vale, 51. Do, si, do, re, mi, re, mi, re, mi, fa, sol, fa. Mi, re, mi, re, mi, re, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si, do, do, si, do. Vale, 52. 2. La, si, do, si, do, la, si, do. Bien. La, si, do, si, do, re, mi, re, do, re, mi, re, mi, fa, mi, re, do, re, do, si, la, si, do. ¿Vale? Bueno, pues hemos llegado a la 53, intervalos de octavas, y no vamos a hacerlo. Vamos a irnos ahora ya a repasar desde donde hemos hecho antes, desde la 35, y me lo voy a apuntar. En la sesión de hoy estoy trabajando desde la 35 hasta la 40 y... Bueno, ahora lo apuntaré, hasta donde hemos llegado. Venga. Vale. 35, vamos allá, otra vez. Ahora con metrónomo y a piñón. Vamos allá. Do. Do, sol, fa, mi, re, la, sol, fa, mi, si, la, sol, fa, do, si, la, sol, re, do, si, la, mi, re, do, si, fa, mi, re, do. Re, mi, la, si, la, sol, re, sol, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, si, do, re, do. Do, sol, do, sol, fa, mi, si, la, re, do, sol, fa, si, la, re, do, sol, fa, si, do. Do, do, sol, do, sol, do, sol, fa, mi, si, la, sol, re, do, si, fa, mi, re, sol, la, si, mi, fa, sol, do, si, do. Do, si, fa, mi, si, la, mi, re, fa, mi, la, si, mi, fa, si, do, do, mi, sol, do, sol, sol, si, re, re, sol, re, fa, la, re, la, la, do, mi, mi, la. Mi, sol, si, mi, si, si, re, fa, fa, si, do, do, fa, 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 si, si, mi, la, la, re, re, sol, sol, do. Vale, vamos a 40. Do, sol, i, sol, fa, mi, sol, mi, do, fa, la, sol, mi, re. Fa, mi, sol, la, si, do, re, si, re, la, re, si, la, sol, do, re, do, fa, la, si, do, sol, fa, mi, sol, sol, do. Do, dos, y, mi, a ver, y, mi, no, do, re, mi, estoy cantando un si. Mi, no, mi, al, 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 al. Jordi, relájate. Frena. Y va muy lanzado, ¿eh? Do, mi, 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 venga. Y. Mi, do, mi, sol, do, sol, mi, sol, do, mi, re, sol, sol, do, la, re, re, la, sol, mi, do, mi, la, do, la, mi. Mi, la, do, mi, si, re, do, la, sol, si, si, mi, fa, mi, re, la, sol, fa, do, si, sol, re, do. La, mi, mi, si, la, sol, mi, sol, fa, si, do. Do, mi, sol, do, si, do, re, si, re, sol, fa, sol, la, re, mi, fa, sol, mi, sol, do. Mi, si, do, tre, do, si, la, si, do, la Si, re, sol, si, la, si, do, la, si, sol Fa, sol, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, do Re, fa, la, tre, do, si, re, do, sol, do Oye, el agua, que se me repite Venga, do A ver, me estoy yendo, pero bueno Do O sea, do Re, mi, fa, mi, fa, sol, la, do La, do, do, la, do Re, mi, fa, sol, fa, sol, la, si, re Si, re, re, si, re Mi, fa, sol, la, sol, la, si, do Mi, do, mi, mi, do, mi Fa, sol, la, si, la, si, do Re, fa, re, fa, fa Sol, la, si, do, si, do Re, mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol Re. Do. Si. La. Si. La. Sol. Fa. Re. Fa. Do. Si. La. Sol. Fa. Mi. Do. Mi. Do. Si. La. Sol. Fa. Sol. Fa. Mi. Re, si, re, si, si, re, si, la, sol, fa, mi, fa, mi, re, do, la, do, la, do, la, la, do, la, sol, fa, mi, re, mi, re, do, si, sol, si, sol, sol, si, do. Vale. Vamos a 44, venga. Do, 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 la, do, la, bien. Do, la, sol, fa, mi, re, si, la, sol, fa, mi, do, si, la, sol, fa, re, do, si, la, sol, mi, re, do, si, la, fa, mi, re, do, si, do, re. Do, Re, Mi, Sol, La, Si, Do, Re, Fa, Sol, La, Si, Do, Mi, Fa, Sol, La, Si, Re, Mi, Fa, Sol, La, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ra, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, 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 Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, 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 Fa Re, do, 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 va a ser do, ya verás. Ah, no, lo he afinado ahora, bien. Do, vaya, pensaba que estaba cantándome abajo. Vale, fuera metrónomo. Ahora fuera metrónomo. Do, la, si, do, re, mi, fa, sol, va, mi, re, do. Do, la, si, re, mi, do. No, do, la, do, la. Estoy haciendo quinta. Do, la, va. Vale, seguimos, seguimos. Do, la, si, re, mi, do, re, fa, sol, mi, re, fa, mi, do, si, re, do, la, sol, si, do. Claro, una vez pillas la proporcionalidad o no sé qué leches es, el patrón, vamos. Ya dices, vale, ya sale directo. Fíjate como al principio que he empezado haciendo aquí estas quintas y estaba haciendo mal. Vale, vale, vale. Por eso es lo que decimos, ¿no? De que estás haciendo el ejercicio pero estás auto evaluándote al mismo tiempo. Estás mirando si lo estás haciendo bien. Por eso a veces te paras, estás haciendo el ejercicio, te paras, no, no, no. Y por eso el metrónomo ahora es como un momento, quédate ahí. Luego, luego seguimos contigo. Do, la, do, la, sol, fa, mi, do, si, la, sol, mi, re, do, re, fa, fa, re, fa. Bah, no me gusta, voy a empezar. Do, la, sol, fa, mi, do, si, la, sol, mi, re, do, re, fa. Re, fa, sol, la, si, re. Re, mi, fa, sol, si, do, re, do. Do, la, sol, fa, mi, do, si, la, sol, no. Do, la. ¿Ves? Ahora he hecho do, sol. He cantado un sol y he dicho la, pero no es la, es la. Ah, do, la, sol, fa, mi, do, si, la. Claro. Do, la, sol, fa, mi, do, si, la, sol, mi, re, do, re, re, fa. Re, fa, sol, la, si, re, mi, fa, sol, si, do, re, do. Vale. 47. Si, sol, fa, mi. Si, sol, fa, mi, do, si, la, fa, mi, re, mi, fa. La, si, do, mi, fa, sol, si, do, do, mi. Sexta menor descendente. Volvemos. Si, si, sol, si. Sol, si. Si, sol. Si, sol, fa, mi, do, si, la, fa, mi, re. Mi, fa, la, si, do, mi, fa, sol, si, do. La, si, do, mi, fa, sol, si, do. Vale. 48. Do, mi, do, mi, do, si, re, si, re, fa, re, do. Mi, do, mi, sol, mi, re, fa, re, do. Mi, do, si. Si, re, si, la, do, la, si. Mi, si, do, la, mi, fa, re, fa, sol, mi. Sol, fa, re, si, do. Vale. La, esta. Do, do, mi, do, si, re, si, re, fa, re, do, mi, do, mi, sol, mi. Re, fa, re, do, mi, do, si. Si, re, si, la, do, la, si, mi, si. Do, la, mi, fa. Do, la, mi. Do, la, mi. Fa, re, fa, sol, mi, sol. Fa, re, si, do. Vale. Do, mi, do, si, re, si, re, fa, re. Do, mi, do, mi, sol, mi, re, fa, re. Do, mi, do, si. Si, re, si, la, do, la, si, mi, si, do, la, mi. Fa, re, fa, sol, mi, sol, fa, re, si, do. Vale. Do, do, mi, do. Do, mi, do, si. Si, re, si, re, fa, re, do. Mi, do, mi, sol, mi, re, fa, re, do. Mi, do, si, si, re, si, la, do, la, si. Mi, si, do, la, mi, fa, re, fa, sol. Mi, sol, fa, re, si, do. Do. Do, mi, do. Do, mi, do. Si, re, si, fa. Vuelvo. Do, mi, do, si, re, si, re, fa, re. Me ha salido aquí la clave de fa. Ay, digo, ¿cómo he dicho fa ahí? Venga, va. Do, mi, do, si, re, si. Re, fa, re. Do, mi, do, mi, sol, mi. Re, fa, re. Do, mi, do, si. Si, re, si, la, do, la. Si, mi, si. Si, do, la, mi, fa, re, fa, sol, mi, sol. Fa, re, si, do. Yeah. Siguiente. Do, mi, do, si, re, si. Re, fa, re. Do, mi, do, mi, sol, mi. Re, fa, re. Do, mi, do, si. Si, re, si, la, do, la. Si, mi, si. Do, la, mi. Fa, re, fa. Sol, mi, sol. Fa, re, si, do. Do. Aquí me voy a ir abajo, ¿eh? Do, do, mi, do, si, re. Si, re, fa. Re, do, mi, do, mi, sol. Mi, re, fa. Re, do, mi, do, si. Si, re, si, la, do. La, si, mi. Si, do, la. Mi, fa, re. Fa, sol, mi. Sol, fa, re. Si, do. Yeah. Do, do, la. Venga. La, sol, fa, mi, re, do, si. La, sol, fa, mi, re, do, si. La, sol. La, sol, fa, mi, re, do, si. La, si, la. Si, la, sol. Si, la, sol, fa, mi, re, do, si. La, do, si. Do, si, la, sol, fa, mi, re. do si re do si la sol fa mi re do miret dos y la sol fa mi re re do si la sol fa mi re-do do si la sol fa mi re do si la sol un fandmi re do mano complimentary cincuenta vale 51 do si do do si do re mi re mi re mi Mi fa sol fa sol fa mi re mi re mi re do si Si do si do si do si do si do si do ¡Buah! ¿Cómo me cortocircuita este intervalo, tío? Es una pasada Ahora mismo estaba diciendo Si, do Y creo que lo estaba cantando Y decía No, no, no es esto, ¿no? Sí, estoy imitando bien el piano ¡Qué fuerte! Otra vez Do Do, si, do Re, mi, re Mi, re, mi Fa, sol, fa Fa, sol, fa Mi, re, mi, re, mi, re Do, si, do Si, do Si, do Si, do Do Si, do, si, do Bueno Si, do, si, do La voy a hacer otra vez luego, pero ¡Ay! Es que me he propuesto No darme la primera nota Sino buscarla con la cabeza, ¿no? O sea Mirar armadura, no hay armadura Pues estamos en do o en la Entonces buscarle el do Marcar un do Y a partir de aquí Encontrar el la Do, la, la Yo sé que eso es el la Y luego confirmármelo con el piano Si acaso ¿Sí? Ah Y ahora me acabo de dar el la Y ya he hecho trampa La, si, do Si, do Re, mi, re, mi Fa, mi Re, do Re, do Si, la, si, do Creo que sí, ¿no? La, si, do Si, do Re, mi, re, mi Fa, mi Re, do Re, do Si, la, si, do Vamos a hacer la 51 otra vez Do, si, do Re, mi Re Mi, re, mi Fa Sol Fa, sol Uuuh Este me gusta Fa, sol Fa Mi, re, mi Re, mi Re Do, si, do Si Do, si, do Vale Y otra vez la 52 Ya que estamos Do La La, si, do Si, do Re, mi Re, mi Fa, mi Re, do Re, do Si, la, si, do Vale Vamos a hacer desde la 89 No, voy a estar un poquito más O sea, espera He hecho hasta la 52 ¿Verdad? Me lo voy a apuntar Hasta la 52 De la 35 A la 52 Y de la Vamos a irnos a la última que trabaje Por la 89, ¿no? Vamos a ir de menos a más Uf, que miedo dan estas Vamos a ir a la 89 Vamos a ir a la 89 ¿Vale? Vamos a trabajar la 89 Y Y Y de la 89 Eremos bajando Y a ver hasta Hasta donde llegamos Porque ya mismo Tengo de parar Así que nada Diez minutitos más Como mucho Ya está Esto es un sol Sol ¿Veis lo que acabo de hacer? Me he marcado el do Do Y yo busco el sol Sol Y ahora me lo confirmo Con el piano A ver si es verdad Sol Efectivamente Sol Do Sol Y ahora metrónomo Metrónomo Pero vamos a dejarlo A 140 Venga va Me alegro Aquí, curioso Sol Do Do Si Sol Mi Mi Re Do Mi Si Re Do La Mi Si La A Lo he salvado ¿Eh? Lo he salvado un poco El final Hostia Otra vez Sol Sol ¿Ves? Ahora acabo de decir mi Acabo de decir sol Cantando un mi ¿Ves? Por eso hay que confirmarlo Sol Venga Sol Do Do Si Sol Mi Mi Re Do Mi Si Re Do La Mi Si La Sol Fa La La Sol Fa Re Do Si Mi La Si Do Mi Sol Si La Re Mi Do Creo que lo he hecho bien Voy a confirmar ahora con el piano Sol 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 Esto es un do Sol Sol Do Do Si Sol Mi Mi Re Do Mi Si Re Do La Mi Si Si La Sol Fa La Fa La La Sol Fa La La Aquí este intervalo me Uff Fa La La Sol Fa Re Do Si Mi La Si Do Mi Sol Si La Re Mi Do Vale Una vez más Sol Do Do Si Sol Mi Mi Re Do Mi Si Re Do La Mi Si La Sol Fa La Fa La La Sol Fa Re Do Si Mi La Si Do Mi Sol Si La Re Mi Do Vale Vamos a hacer la 88 Do Do Re Si Sol La Si Sol La Mi Fa La Mi La La A ver La Mi Claro La Mi La Mi Fa La Mi No, pero esto es un fa con puntillo y el negro con punto La Mi Fa La Mi Re Do La Si Do Re Si Sol La Si Sol Re Sol Si Mi Do Mi La Sol La Sol La Si Sol Do Re Sol Do Fa Re Si Do La Si Do Do La Fa Re Si Do La Do La Si Do Claro Vale, otra vez Do Re Si Sol La Si Sol La Mi Fa La Mi Red Do La Si Do Vamos a hacer Vamos a hacer un tempo moderato Por Dios Vamos a hacerlo a 108 Y es lo que yo me he definido como moderato Va Do Re Si Sol La Si Sol La Mi Mi La Mi Fa La Mi Re Do La Si Do Re Si Sol La Si Sol Re Sol Si Mi Do Mi Do Mi La Sol La Si Sol Do Re Sol Do Fa Re Si Do La Si Do Una vez más creo, vamos a hacerlo Do 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 Re Si Sol La Si Sol La Mi Fa La Mi Re Do La Si Do Re Si Sol La Si Sol Re Sol Si Mi Do Mi La Sol La Si Sol Do Re Sol Do Fa Re Si Do La Si Do Bien 87 Sol Sol La Vamos a subir A 138 Sol La Do Re Si Sol Fa Sol La Sol Mi Do La Mi Re Do Sol Si Sol Mi Mi Fa Mi Re La Do Si Si Do Si Si Do Si Si Re Do Si La Si Do Re Mi Mi Sol Fa Fa Mi Si Do La Sol La Do Sol La No Mi Si Do La Sol La No 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 Mi Si Claro Mi Si Do La Otra vez Va No tan rápido No tan rápido A 130 En alegro Sol La Sol La Do Re Si Sol Fa Sol La Sol Mi Do La Mi Re Do Sol Si Sol Mi Mi Fa Mi Re La Do Si Si Re Do Si La Si Do Re Mi Mi Sol Fa Fa Mi Si Do La Sol La Do Si La Re Si Sol Fa Re Si Sol Fa Sol Sol La Sol Do Do Re Mi Sol Fa Mi Sol La Do Mi Do Re Do Vale Venga Vamos a la 86 Do Re Mi Sol La Si Sol Do Re Si Sol Fa Mi Fa Sol Do Do Si Si La Re Do Si Mi Re Do Si La Sol Sol Oh no Sol 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 Re Mi Do La Sol Re Do Fa Mi Re Do Si La Si Do Re Sol Do Do Mi Si La La Do Mi Fa Sol Si La Re Mi Do Bueno A la 85 Ya que estamos Do Mi Sol Fa Mi Fa Sol La Mi Re Sol La Do Do Re Sol La Si Do La Sol Do Sol La Fa Sol La Sol Fa Mi Re Do Mi Do La Sol Mi Fa Sol La Sol Mi Red Do Y La 84 Es Eterna Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Bueno salimos del aula de trabajo Yeah Pues nada Una horita más de solfeo en nuestra vida Poco a poco vamos sumando vamos sumando vamos llenando esa mochila de horas de Experiencia leyendo partituras Nada más que decir gracias a los que os paséis a quien ha pasado por aquí Y Nada más nos vemos en tokio hasta luego Mmm Chau 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 foundation Chau Chau Gracias por ver el video.